Está bien, bien, apenas bien reciente el Día de los Padres, vamos a cantar una cancioncita que se llama Cuando yo quería ser grande, no se fijan en que si me faltan tonos o me sobran o que Un cariño para ustedes, don Mauro, saludos Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi Padre la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella miraba Como recuerdo a mi madre, que con eso sonría Mientras mi Padre miraba Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanza Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa Acompañar a mi Padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi Padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Oh, ya no quiero que pasen los años, porque mi Padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos Oh Señor, detén el tiempo, te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad lo entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno Cuando se canse un día tus pasos, yo quiero ser quien los guía Mientras tanto, dame el brazo Y vamos a ver, ¿qué vas a decir? 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 Gracias.